Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guío. Esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos. Hoy es 25 de octubre. Inversores, bienvenidos. Ignacio y yo os estábamos esperando. Ignacio Méndez es director de análisis de renta variable en Mirabó Resorts España. Bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com, Ignacio. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Esta mañana el gobernador del Banco de España nos decía en el Congreso que pretende revisar con bastante mano dura las previsiones de PIB para 2020. ¿Cómo veis vosotros el escenario macro de España? El 21 ha sido bastante complicado. Hemos tenido las olas, todas las olas del COVID y eso ha frenado muchísimo la economía durante la primera parte del año. Incluso en este tercer trimestre el sector turístico ha estado a medio gas. Al final estamos hablando de entradas de turistas durante todo el tercer trimestre de casi la mitad de los niveles prepandemia. Con lo cual es bastante lógico pensar que vamos a tener una, como está avisando el Banco de España, una sensible recorte de estimaciones para el 21. Pero bueno, eso ya ha pasado. Ahora lo que tenemos que estar pensando es que pasa en el 22. Y en el 22 es verdad que todo eso que hemos perdido de turismo lo normal es que empieza a venir. Y ahí sí que estamos viendo un escenario razonablemente optimista. Y lo normal sería tener un 22 que crezcamos bastante más que el resto de Europa. Ignacio, ¿veis riesgo de que se separe la velocidad o que España vaya a una velocidad mientras que sus pares europeos vayan a otra? No, yo creo que en el 22 precisamente hay bastantes factores para pensar que España vaya más rápido que sus pares europeos. Hemos hablado de ese turismo que todavía está al 50% y la normalización es inminente. Y después están todos los fondos estructurales. Y es verdad que los fondos estructurales a toda la Europa del Sur le va a hacer muchísimo más ayuda que todo el norte. Con lo cual realmente hemos perdido más en el 20 en toda la crisis del COVID. Pero parte de eso por lo menos esperamos recuperar los del 22. Ignacio, comentabas, hemos hablado de riesgos como los que señalabas de las distintas pandemias, de las distintas horas de la pandemia. Pero bueno, sabes que tenemos la inflación ahí galopante. Estamos viendo ya las tensiones en el mercado de bonos. ¿Vosotros sois de los que os apuntáis a la temporalidad o la estáis poniendo en duda? Nosotros las empezamos a poner en duda. Es verdad que si hubiera sido solamente un golpe inflacionario por materias primas, por energía, como parecía al principio del 21, esa temporabilidad, pues sí que pensabas que en el 22 debería reducirse. Pero el golpe inflacionario de materias primas, logístico, etcétera, está durando mucho más. Y eso tiene un efecto arrastre bastante significativo. Bueno, ya estamos oyendo que hay muchos sectores que van a incrementar precios. Estamos oyendo mercados laborales que también van a incrementar precios. Con lo cual, hombre, nadie tiene la varita de saber lo que va a pasar en el futuro. Pero sí que por lo menos tenemos otros ocho o nueve meses por delante en los que la presión inflacionista va a estar. Y además va a ser mucho más grave porque no es una presión inflacionista únicamente por la parte general, sino vamos a empezar a tener una presión inflacionista por la subyacente, por el efecto arrastre, por esos salarios. Y por todo el sector servicios que debería recuperar fuerza y poder de precios que debería dar un poco más de miedo a los mercados. Ignacio, tengo una lista de valores que son del interés de nuestros lectores. Aprovecho para indicar a los lectores que si tienen interés en algún, que preguntemos a nuestros expertos e invitados sobre valores en concreto que nos lo hagan saber o los comentarios o escribiéndonos directamente a través de los mails de redacción, que es redaccion.finanzas.com. Te digo la lista si vas armando argumentos. Acción Energía, Global Dominion, Grifols, ENCE e Indra. ¿Empezamos por Acción Energía, Ignacio? Sí, mira, Acción Energía es una de las compañías que cuando hablamos de esos fondos estructurales, de cuáles pueden ser los sectores que se puedan beneficiar de los fondos de recuperación que vengan de Europa, claramente el sector renovables es uno de ellos. Además, probablemente en este momento es mucho más lógico apostar por compañías grandes que por compañías pequeñas. O sea, muchas de las compañías pequeñas pueden tener retrasos en todos estos problemas logísticos que estamos viendo en sus planes de negocio y eso podría provocar ciertos miedos por parte del mercado. Pero en las compañías grandes que tengan ya una cartera sólida, instalada, que además se pueden beneficiar de los altos precios de energía, creemos que son claros caballos ganadores en este escenario. Y por eso sí que nos gusta bastante Acción Energía como una apuesta para los próximos meses o próximos años. ¿Y si te pregunto por el riesgo de las burbujas en renovables? ¿Qué me contestas? O sea, yo creo que hay que diferenciar mucho entre renovables, que muchos sean proyectos. Y hay verdad que hay determinadas compañías que algunos de sus proyectos parecen más hojas de Excel que directamente realidades. Y eso yo creo que es la gran diferencia cuando estás hablando de una Acción Energía donde tiene ya 12 gigavatios instalados, que ha demostrado durante 30 años su capacidad de gestión, su capacidad de instalación, su capacidad de hacer frente a cualquier tipo de escenario. Yo creo que ahí las valoraciones son totalmente distintas. Puede haber burbuja en determinados valores pequeñitos, etcétera, sí, pero no creo que en las grandes. Y después muchas veces en estos sectores líderes, etcétera, siempre tenemos una dispersión muy inicial. Y después es verdad que suele concentrarse en determinadas compañías. Y nosotros creemos que Acción Energía puede ser una de las ganadoras en ese escenario. Dentro de las renovables, una de las que parece que se puede beneficiar también es Global Dominion. ¿Cómo estáis viendo este valor? O sea, Global Dominion es una de las maneras que pensamos de intentar jugar la reactivación de la actividad. Si estamos pensando que la economía española va a tener una actividad por encima de otros países europeos y encima queremos hacerlo más en el sector servicios que en el sector industrial. Creemos que Global Dominion es una de esas compañías que lo puede hacer bien. No tiene una división de renovables que creemos que aportará valor y mucho valor a la división, a la compañía en los últimos años. Pero no solo por eso, sino también porque estamos viendo una compañía que está creciendo contra niveles pre-pandemia al 20% este año. Lo cual demuestra que el management está consiguiendo apalancarse a esta recuperación cíclica que estamos viviendo en España de forma significativa. Vamos a Grifols, uno de mis favoritos. Creo que entré en Economía Digital en el 2010-2011 y te llevo tantos años escribiendo de la deuda de Grifols como años trabajando en esta compañía. Al margen de lo que opinéis del valor, ¿es esta deuda ya peligrosa, está controlada? ¿En qué punto estamos con Grifols y sus distintas aventuras? Yo creo que Grifols es uno de los equity stories más divertidos y más sólidos de la bolsa española. Y es verdad, lo piensas y dices, hombre, es un negocio oligopolístico donde tienes unas barreras de entradas masivas. Es una historia muy, muy bonita. Es una historia que realmente... Además es una historia de empresariados familiares que son las más divertidas. Que son las más divertidas. Que nosotros, en España nos faltan historias bonitas. Tenemos un Grifols, un Amadeus, un Inditex. Hay pocas historias así grandes y sólidas. Y es cierto lo que tú dices. Esa historia que ha sido especial, que es especialmente bonita, se ha puesto muy en duda en los últimos años. Primero por recombinantes. Este último año por los márgenes. Pero sobre todo por unos niveles de deuda muy, muy elevados. Unos niveles de deuda que al mercado no les gusta. Y a mí tampoco, si tengo que decirte la verdad. Pero es cierto que, visto una compañía que se pudo desapalancar con tal equis de forma masiva y muy rápido. Y es un negocio donde el apalancamiento operativo es especialmente importante. Si me hubieras dicho, yo prefiero que Biotex se hubiera comprado con una empección de capital. Pues sí, no se ha hecho, no. Eso me indica que la compra de Biotex no se tenía que haber realizado. Se tenía que haber realizado porque es una adquisición que puede ser transformacional en Grifols. Y además, sobre todo en el apalancamiento operativo que le generaría por meter nuevas proteínas para Grifols. Y precisamente porque llevas desde el 2011 hablando de la deuda. Eso es lo que ha hecho que las valoraciones de Grifols no estén descontando el escenario especialmente bonito del equity story, sino que estén descontando un escenario muy negativo por la parte de deuda. Y eso es lo que realmente le da muchísimo potencial en la acción en el momento que el mercado se dé cuenta que puede desapalancarlo. ¿Pero cuándo dirá el mercado basta con la deuda de Grifols? Yo creo que el mercado dirá basta si las promesas de las sinergias que has dicho en Biotex no se cumplen. Y en parte, el mercado ya ha dicho basta. Solo hay que ver el performance que ha tenido Grifols contra el performance de CLS en estos últimos cinco años. Mientras que una ha volado, la otra no ha hecho más que caer. Ese gap se ha abierto de forma que nosotros pensamos que es poco justificable. Me dices, cuando en parte la cotización refleja esos miedos, están muy reflejados en la acción. Con lo cual, yo creo que gran parte de esas malas noticias de deuda están ya muy reflejadas. Y por el contrario, una mejora de la deuda más rápido de lo esperado podría ser un gran catalizador para la compañía. Perfecto. Mira, el siguiente valor que tengo aquí apuntado es ENCE. ¿Qué nos cuentas de ENCE? ENCE probablemente es otra de las compañías que el mercado, si llevas escribiendo de ENCE, llevas escribiendo mal de ENCE durante mucho tiempo. No, no es el caso. Pero es verdad que probablemente tenemos una compañía que ha estado siendo o lanzando unos mensajes especialmente optimistas al mercado, no tanto por la parte de precios de la pasta como la plaza de costes. Y después has tenido todos los problemas de Pontevedra, que ha sido un drama. Entonces, eso te ha llevado a la compañía que entre la falta de credibilidad de los últimos años y lo de Pontevedra, que los inversores hayan huido de ENCE. Hayan huido diciendo, uff, me voy a meter en una compañía donde voy a tener ahora unos problemas, unos litigios que pueden durar años, etc. Y la gente ha cortado por lo sano. Y eso al cortar por lo sano es lo que ha llevado a la compañía a valoraciones que son bastante, desde nuestro punto de vista, difícilmente justificables. Estás hablando de si le quitas la valoración de renovables, que es un dato dado, porque al final no, es una operación que se hizo al final del año pasado. Estás hablando de que en una compañía, Navia, y descontando también a Pontevedra cero, por supuesto, y los costes de desmantelamiento de Pontevedra, estás valorando a Navia en unos 450 millones de euros. En una fábrica que debería, en parte media del ciclo, generar unos 90 millones. Con lo cual estás hablando de que es una compañía que está cotizando en el peso de los escenarios a cinco veces, cuando el sector más o menos cotiza ocho. Y eso sin considerar posibles upside, que hay muchos y muy razonables. A pensar, la operación de renovables, solo estamos valorando la parte fija, la parte fija que se pagó, pero toda la parte del pipeline, que son otros 100 millones, eso ya bajaría el múltiplo por debajo de cuatro y medio. Si encima pensamos en ciertas compensaciones por el cierre de Pontevedra, que también serían lógicas. O sea, yo te doy una concesión, yo invierto y cinco años después te digo que esa concesión no vale, hombre, pues puedo reclamarte hasta cierto punto compensación por eso. Ya te diría esas valoraciones por debajo, o ratios por debajo de 2,5. Lo cual sí que creemos que es típico valor que hay un foco de valoración muy significativo ahí y que está en gran parte provocado por los miedos y por un historiador que no ha sido positivo en los últimos años. Vamos con Indra. Ignacio. Indra es una compañía que siempre ha tenido una parte de defensa y todo tráfico aéreo que ha sido especialmente positiva. Yo creo que eso nunca genera dudas y ahora tampoco está generando dudas. Las carteras están en máximos. Nosotros vemos que tiene que haber más inversión en defensa después de lo que ha pasado con la era Trump, con Afganistán, etc. Europa no se puede permitir mantenerse sin hacer nada en la parte de defensa, con lo cual la inversión tiene que estar ahí. Y probablemente no solo por una política de defensa común o una política exterior común, sino también tiene que ser por un tema tecnológico. O sea, Europa tiene un problema tecnológico que se está quedando atrás contra China, contra Estados Unidos. Y una de las formas de recuperar ese liderazgo tecnológico sin duda siempre ha sido la defensa. Nos guste o no nos guste. Entonces, por esa parte nosotros siempre lo hemos visto que la visibilidad es alta y bastante creíble. Pero además lo hemos tenido siempre en Haití, en la parte de TI, que siempre ha tenido unos márgenes bajos, nunca ha generado cash flow. Y es verdad que con la pandemia el anterior management hizo una reestructuración significativa, con lo cual se ajustó mucho la base de costes. Y encima, por la parte de arriba, volvemos al tema de los fondos de recuperación. Una de las inversiones importantes que se van a realizar en todos los fondos de recuperación va a ser toda la digitalización, cambiar a una sociedad digital, etc. Y no nos olvidemos que Indra es la consultora del gobierno. Y eso creo que vas a tener un margen por arriba, o sea, una visibilidad por arriba, por ingreso, es muy importante. Y aparte con unos márgenes que han mejorado sensiblemente. Con lo cual es una acción que la castigaron mucho con el cambio del management. Es lo que te iba a preguntar, que el efecto cúpula parece que ya está digerido, ¿no? Bueno, al final, ser la consultora del gobierno tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, te van a dar mucho negocio. Y es verdad que lo lógico es que ganes mucho negocio por esa parte. Pero también es verdad que tienes unas interferencias que al mercado no le gustan y a mí tampoco. Pero es cierto que puedes estar pensando que ahí hay valor y que, bueno, siempre que se busca ese equilibrio parece que no está mal. Y lo que es verdad es que los resortes del Corporate Governance de Indra han funcionado hasta cierto punto. No se ha permitido un nuevo posición de él como presidente como CEO, etc. Y se ha intentado diversificar un poco el management entre todos los sectores. Ignacio, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros. Y a vosotros, amigos inversores, muchísimas gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.